Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una nueva fragancia, pero antes vamos con nuestra frase celebre del día, la cual dice, el que quiere de esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos. Y ahora sí, empezamos, y hoy les traigo una fragancia de una casa muy conocida, se las voy a mostrar, ustedes ya van a saber cual es. Calvin Klein 1, esta fragancia es unisex, la pueden usar hombres como mujeres, es una fragancia olfática, cítrica, aromática, para mujeres y hombres, como les dije, fue lanzada en 1994, ya tiene bastante rato en el mercado, es una fragancia bastante cítrica, bastante fresca. Fue creada por Alberto Morillas y Harry Fremont, las notas de salida son piña, notas verdes, mandarina, papaya, bergamota, cardamomo y limón, cabe recargar que en las notas de salida no se le siente lo que es la bergamota ni el cardamomo, más bien se le siente la salida cítrica, de mandarina y limón. Las notas de corazón son nuez moscana, violeta, raíz de lirio, jazmín, lirio de bayes y rosa. A lo lejos se le puede sentir la rosa. Las notas de fondo son sándalo, ámbar, almizcle, cedro y musgo de roble. Tiene notas amaderadas. La longevidad de esta fragancia es moderada, más o menos tiene una proximidad entre 3 a 5 horas. Yo la he usado y la he usado bastante. La mía es la de 200 ml. No se si lo van a ver. Listo, 200 ml. En mi cuerpo tiene una duración de aproximadamente 4 horas. No es una fragancia bastante escandalosa. Su estela es bastante moderada, no empalaga, no va a molestar a otros. Por ejemplo, si una persona se te acerca, la va a sentir muy bien. Pero no es una fragancia que sea bastante fuerte. Más que todo es una fragancia que se usa para verano. Con relación a precio, la pueden conseguir en Amazon 100 ml aproximadamente 58 dólares y 200 ml por 72 dólares aproximadamente. Algo curioso en esta fragancia es que no viene con el spray, sino viene con una tapadera. Yo ya la perdí, disculpen. Y con esta tapadera ustedes la pueden usar, la destapan, la usan, se echan en sus manos, se la aplican. Yo decidí usarla con spray porque para mí es más práctico, más fácil de usar. De esta Calvin Klein 1 han sacado bastantes versiones. También se pueden dar cuenta que han sacado una versión de Calvin Klein B, que es todo el bote negro. Acaban de sacar una nueva que tiene un fondo dorado aquí. Sacaron otra nueva, hace poco, que es el bote todo blanco, ya lo li. Voy a estar haciendo esa reseña próximamente. Que estén atentos a él. Y sacaron dos fragancias de estas, de la misma línea. Calvin Klein Shock, B Shock y la de Dama, que tiene como signos de grafitis alrededor del bote. La verdad es una fragancia bastante clásica. El precio, la verdad que conforme a calidad el precio si es un poco elevado, se pueden conseguir mejores fragancias a ese precio. Espero que les haya gustado este video. Hemos llegado al final. Muchas gracias y hasta luego.